¡Suscríbete al canal! Este año se ha puesto freno a una década de mega sequía en casi todo Chile. Existe gran incertidumbre respecto a la disponibilidad de agua y cómo optimizar también el uso de este recurso. Y para conversar sobre eso, nos acompaña en el estudio Pablo Silva Jordán, especialista en recursos hídricos en el Centro de Innovación en Ciencias de la Vida de la Universidad de California Davis, quien ha puesto también el foco en los requerimientos del sector agroalimentario y que ya está acá con nosotros. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar acá en Reporte de Nicolás. Muchas gracias, José Ignacio, también. Bueno, lo adelantamos un poquito ahí en la presentación y te lo conversaba también fuera de cámara, la sensación de que es un año en donde se le puso fin de alguna manera a esta mega sequía. ¿Es tan así? ¿Cómo has visto tú este año? Yo creo que efectivamente hay una sensación de que volvimos un poco a la normalidad. Llevábamos casi 15 años, 14 años en algunas zonas de extrema sequía, de años uno detrás del otro con bajas precipitaciones y desde el 2023 a la fecha y también parte del 2022 hubo una recuperación en los niveles de precipitaciones. Entonces, de alguna manera se ha quebrado esa tendencia de la última década, pero creo que todavía está por verse cómo viene la cosa, qué es lo que viene en los próximos 5 o 10 años. Hay que esperar ahí ver cómo va evolucionando. ¿No da para ilusionarse tanto, digamos, lo que ha ocurrido ahora? Es una recuperación, pero una recuperación parcial. Tenemos que mirar todavía las tendencias y los promedios de mediano plazo para entender si es que efectivamente se rompió el ciclo o esto fue una excepción en un periodo un poco más largo. También lo hablábamos en la presentación, variabilidad, climática y también la gestión que hay hídrica en el agro. ¿En qué se relacionan? ¿Cuál es un poco el trabajo que se está haciendo con eso? A ver, yo creo que la gestión hídrica está muy ligada a la información y a los datos. Y de alguna manera trabajamos siempre en base a promedios, el promedio de la última década o el año normal. Y la verdad es que cuando nos insertamos en un contexto como el clima mediterráneo que tiene la zona centro-sur de Chile, los promedios son solamente un indicador de condiciones que se van dando año a año y que cambian todos los años. Entonces, si no hay un seguimiento de esas condiciones específicas del año, nos vamos a quedar de alguna manera escondidos en los promedios y tranquilos con los promedios y no vamos a estar pendientes de esos cambios que se van dando año a año. Este año ha sido un caso también particular dentro de los últimos 5 o 10. Es importante ese seguimiento a la variabilidad y a los cambios en las condiciones que se van dando año a año. ¿Y en qué se traduce finalmente estos datos? ¿En toma de decisiones? ¿En ir a ver cómo vamos gestionando también algunas situaciones que se están llevando a cabo? Efectivamente. Yo creo que el hecho de ser capaces hoy día de generar datos ha sido un avance importante. Lo vemos en todo contexto. La industria del Big Data también está de alguna manera ligada a la agricultura. Y en los últimos 10, 15 años, la agricultura también se ha ido subiendo a ese cargo de generar datos. Pero generar datos es un primer paso. Establecer una línea de base, saber dónde estamos parados, cuál es el borde del puzzle cuando uno lo empieza a armar, es la primera parte de un proceso en que los datos tienen que ser usados para algo, para tomar decisiones. Y transformar esos datos en información es el gran desafío que tiene la agricultura, que es una ciencia compleja, una actividad compleja. Y justo te voy a consultar por eso. Llevar esos datos muchas veces al agricultor, aplicarlos, demostrarlos y también de alguna manera darle seguimiento a esos datos para un agricultor. ¿Cómo se hace también explicarle todo este proceso? A ver, la agricultura es una actividad que lleva muchísimos años, una actividad bastante tradicional. Y el abastecimiento de agua para la agricultura o viene de un pozo o viene de un canal y de un río. Entonces, el agricultor está conectado de alguna manera con la hidrología, con la cuenca, directa o indirectamente por las fuentes de agua que abastecen su proyecto. Entonces, ese pozo o ese canal es un termómetro que muchas veces los agricultores tienen respecto a las condiciones que están ocurriendo dentro del sistema en el cual están insertos. Lo que pasa es que en un contexto de abundancia o de disponibilidad de agua en el que alcanzaba para todos, no era problema si el pozo funcionaba bien o funcionaba mal o tenía la alternativa del canal o viceversa. Ahora hay que hacerle el seguimiento. Ahora hay que hacerle el seguimiento. Hoy día, estos últimos años, la escasez hídrica nos ha llevado a que el agua, entre comillas, no alcanza para todo lo que queríamos que alcanzara. Ha ido creciendo la demanda, disminuyendo la oferta, pero esa conexión con la cuenca, esa conexión con el territorio a través de un pozo o de un canal sigue estando. El desafío es cómo le ponemos nuevamente datos, información a ese monitoreo, a esas variables que inciden muchas veces en la disponibilidad de agua. De alguna manera hay que conectar la hidrología con la toma de decisiones en el campo y eso me imagino que no es tan fácil muchas veces. Exactamente, ese es el gran desafío. Yo creo que la agricultura se ha desarrollado muy bien en Chile desde los años 80, sobre todo con el boom frutícola, pero antes también existe una tradición agrícola. Pero en los últimos años ha habido un desafío de no solamente mirar desde el límite predial hacia adentro, o sea, hacia la planta, la calicata, la raíz, el sistema de riego, en donde hoy día en Chile la tecnología que hay disponible es de primer nivel, es del estándar que hay en otros países, sino que darse la vuelta por un segundo y volver a mirar a la cordillera, volver a mirar al río y tratar de mirar bajo tierra qué es lo que está pasando con los acuíferos, que es complejo porque no se ve. Y muchas veces esa tecnología, claro, la pueden tener quizás los más grandes. Para el pequeño y mediano, ¿es muy difícil de repente ir anticipándose a estas condiciones hidroclimáticas y también tomando medidas? Es, a ver, yo creo que como todo la adaptación y la incorporación de tecnología es un proceso, no es automático, lo vemos nosotros en el día a día con el uso de los teléfonos, con el uso de aplicaciones. Entonces hay un proceso de adaptación o de adopción de tecnología que requiere muchas veces un acompañamiento dependiendo de la persona que la esté utilizando. Y ahí creo que es un desafío importante en la formación de profesionales o de quienes están usando hoy día estas tecnologías, quién los acompaña, quién los apoya, quién los va de alguna manera guiando en el proceso de adopción de esas tecnologías. Porque tecnologías, perdón, hay un montón disponible. Aplicaciones de seguimiento climático, aplicaciones para incorporar el monitoreo de riego, tecnologías hay muchas. El problema es cómo adoptar y cómo incorporar esa tecnología en el uso del día a día. Y ahí es donde está el desafío, ¿no? Cómo ha sido también, me imagino, para el agricultor más pequeño tratar de incorporarse a este mundo nuevo, quizás. Ahí es donde, no sé si en la brecha, pero lo que más cuesta que se incorpore, ¿no? Así lo creo también. Hay un desafío súper importante en que, así como la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo, ha logrado implementar proyectos de obras, implementar proyectos de riego tecnificado, hay un desafío en la incorporación de tecnología y en la adopción de tecnología de pequeños y medianos productores. ¿Es posible evaluar la rentabilidad del metro cúbico que esté disponible para aquellos agricultores? Sí. O sea, hoy día, de nuevo, el poder juntar distintas capas de información. O sea, ¿qué es lo que estoy produciendo en distintos sectores del campo, de un proyecto? ¿Cuánta agua se está abasteciendo para cada uno de esos sectores? Uno puede lograr establecer una relación del costo del metro cúbico, el costo del metro cúbico de pozo, de canal, y la rentabilidad que tiene ese metro cúbico. O sea, si estoy produciendo un cultivo, estoy produciendo fruta de exportación, de alto valor, la rentabilidad, de alguna manera, de ese metro cúbico también es distinta. Y creo que todavía más relevante que el valor del metro cúbico, o el costo de ese metro cúbico, es el costo de no tener ese metro cúbico. Y ahí es donde está el real valor de la planificación y del manejo de la disponibilidad de agua. Porque no tener un metro cúbico significa mermas en la producción, significa mermas en el potencial productivo, y eso, lamentablemente, uno se da cuenta a fines de diciembre, principio de enero, cuando el agua ya no alcanza, a fines de temporada, cuando los canales se vienen a la baja. Entonces, una buena planificación permite anticiparse a eso, a ese metro cúbico que no voy a tener disponible para regar cuando lo necesite, y cuando la planta lo necesite. Y en esa planificación, ¿cómo han ido evolucionando los proyectos hídricos muchas veces que hay detrás? Y me imagino que va todo de la mano con la innovación también, ¿no? Sí, en eso vuelvo a conectar un poco con lo que estábamos conversando recién. La tecnología ha ido avanzando hoy día, y en Chile no estamos ajenos a eso. La disponibilidad de tecnología en Chile está. Desde sensores de humedad, desde sistemas de medición de caudal, desde sistemas de riego tecnificado, hasta plataformas con las cuales hoy día uno pueda monitorear y generar pronósticos climáticos. Van de la mano con la mitigación de riesgo, finalmente. Van muy de la mano con la mitigación de riesgo. Esta temporada, con todos los anuncios que ha habido de disminuciones de temperatura y riesgo de helada, la proliferación de servicios asociados a pronósticos de helada es bastante interesante, porque busca justamente eso, o sea, el riesgo de que una helada genere un daño importante en una especie frutal o en un cultivo gatilla que existan herramientas con las cuales hoy día se está incorporando dentro de la planificación, a lo mejor de corto plazo, un ejemplo este de muy de corto plazo, que es lo que va a pasar la próxima semana, para prepararme. Pero eso llevado a la planificación hídrica es clave y es necesaria hoy día también para mantener la sostenibilidad de los proyectos. ¿Y el reuso del agua en esa materia? ¿Cómo ha ido avanzando en el agro principalmente? ¿Cómo se ha ido? Ha ido avanzando lento. Metemos a lo mejor en la misma categoría el reuso y la desalación. Van muy de la mano. Son tecnologías que permiten disponibilizar un recurso que antes no estaba disponible. El agua de mar, por un lado, o las aguas servidas tratadas, por otro. En la agricultura han ido avanzando lento. La principal barrera normalmente es el costo. Pero volvemos a lo que estaba mencionando antes. ¿Cuál es el costo de no tener el litro o el metro cúbico que necesitábamos? Y por lo general es más alto que el valor de la desalación o es más alto que el valor del reuso. Creo que en ese sentido no existen las balas de plata. La desalación y el reuso son una muy buena alternativa en zonas donde la escasez hídrica es permanente y donde la falta de infraestructura se puede suplir con desarrollo de proyectos de desalación, con desarrollo de proyectos de reuso de agua, con fines específicos. El reuso no es para todos los fines, la desalación no es para todos los fines, pero sí para llenar esos vacíos, esos espacios de rentabilidad, entre comillas, de metro cúbico, que sí son rentables, son valiosos. Por último, me imagino que va un poco también en esa línea. Los desafíos que tienen en el mediano y corto plazo para todo este sector, para toda la innovación que se tiene que incorporar y para lo que va a significar también para el agro. Hay un desafío importante, creo yo, en la formación de profesionales, en la incorporación de estas temáticas, de la planificación hídrica en el desarrollo de los proyectos. Y en eso hemos estado trabajando bastante fuerte en el último tiempo, en traer los datos, en conectar la hidrología y en ponerla a disposición de los productores de manera que puedan, en primera etapa, hacer una buena evaluación de dónde están parados, cuál es ese puzzle, ese borde que define el proyecto, y después hacer un seguimiento a los mismos datos que ellos están generando, que no son capaces muchas veces de analizar porque la cosecha, la siembra, la poda o los distintos manejos que tiene un huerto los pillan el día a día, pero sí siguen generando datos. Aprovechar esos datos para tomar decisiones es donde creo que está el valor importante para poder llenar ese espacio de mejora y de sostenibilidad en el tiempo de los proyectos agrícolas. Tiene que trabajar harto en eso. Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Bueno, y ahora pasamos a otro tema. Tecnología satelital, pues en la búsqueda de mayor precisión y también rapidez, en la obtención de datos relacionados a las condiciones climáticas, riego o monitoreo de cultivos, la implementación satelital valiéndose de estructuras públicas y privadas podría ser beneficiosa para productores ubicados en zonas de difícil acceso. Veamos los detalles en la siguiente nota. Las nuevas tecnologías se tornan cada vez una herramienta más utilizada dentro del agro, puesto que muchas de estas permiten una mayor precisión y rapidez en la obtención de datos relacionados a las condiciones climáticas, suelo, riego o el monitoreo de cultivos. Dentro de este panorama, la tecnología satelital permite la recolección de estos datos mediante la captura de imágenes desde el espacio, controlando así gran cantidad de hectáreas en poco tiempo, además de ser una opción para acercar la tecnología a aquellos productores en zonas remotas. Hay un montón de satélites, tanto privados como gubernamentales, que están constantemente dando vueltas y tomando fotos. Toman imágenes en el espectro visual, como fotografía, pero también toman imágenes en el espectro cercano al infrarrojo, o lo que se llama, y esa información puede ser utilizada para detectar cuánta vegetación hay, con qué vigor, cuánta fotosíntesis está haciendo, y un montón de parámetros relativos a la salud o al metabolismo de esa zona y de esa vegetación. Desde Wisecon, empresa de telemetría y control de riego para la agricultura, han optado por incluir dentro de sus servicios esta tecnología, cruzando los datos obtenidos mediante sensores en los campos, junto con los provenientes desde un satélite. Nosotros normalmente ponemos sensores de clima y de humedad de suelo, pero con el NBI y estos indicadores que se pueden obtener de las imágenes satelitales, se puede ver el vigor de la planta y otras cosas que serían difíciles de poder medir con sensores físicos en el campo. El Instituto de Investigaciones Aeropecuarias también ha sido promotor de esta tecnología, implementando la Plataforma Agrícola Satelital de Chile, un sistema de consulta online que permite obtener información del desarrollo de los cultivos sin necesidades de riego. Nosotros, a través de una página en internet, ponemos a disposición de los usuarios imágenes de los satélites Sentinel del programa Copérnicos de la Agencia Satelital Europea, a través de los cuales las personas pueden consultar el nivel de desarrollo y hacer un monitoreo del crecimiento de las plantas. También podemos estimar la cobertura del cultivo sobre el suelo y, por lo tanto, las necesidades de riego que tiene este cultivo. Y a través de imágenes satelitales podemos ver campos completos en cualquier localidad de Chile. Si bien estas imágenes pueden ser beneficiosas para el sector agrícola, desde la industria señalan la necesidad de seguir trabajando en los desafíos que ésta puede presentar, tales como aumentar la cantidad de satélites disponibles. Hoy día, la mayoría de los satélites toma una imagen a la semana, más o menos. Y eso, para cosas como el riego, a veces se puede quedar corto. Hay que considerar que igual los satélites tienen la restricción del clima. O sea, si está nublado se puede tomar fotos. A la espera de superar los desafíos, la tecnología satelital seguirá siendo un aporte a la eficiencia y sostenibilidad agrícola al proporcionar datos precisos sobre los cultivos, suelo y clima, mejorando así la gestión de recursos y detección temprana de problemas. SQM, yodo nutrición vegetal lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo aportando a la sostenibilidad. SQM, yodo nutrición vegetal soluciones para el desarrollo humano. Y le tengo una pregunta. ¿Sabía usted que el bienestar animal también forma parte de la transición del sector hacia la sostenibilidad? En la próxima nota les contaremos sobre una certificación que busca elevar la calidad de la producción animal en nuestro país pero también en un entorno sostenible y de respeto. Además, esto abrirá nuevos espacios de comercialización para productos certificados. Mire. Elevar la calidad de la producción animal pero en un entorno sostenible y de respeto es uno de los desafíos del sector agropecuario a propósito de la transición a la inocuidad. Se ha demostrado, por ejemplo, que el estrés, los traumas producidos en diversas etapas de la cadena productiva previa al sacrificio o una deficiente insensibilización alteran la calidad de la carne en todas las especies y esto se traduce en pérdidas para la industria. El bienestar animal es una herramienta más para ayudar a la sustentabilidad. Si yo tengo animales que crecen más rápido, que no se enferman, que ocupan menos medicamentos, que son más eficientes en la conversión alimenticia y en transformar el alimento en carne, obviamente voy a ocupar menos alimento, menos fármaco, menos cantidad de productos y ese producto va a ser más eficiente, por lo tanto, más sustentable. Para garantizar esto, en Chile existe una certificación, Welfcert, un sello para empresas pecuarias y acuícolas que verifica la calidad de vida del animal, la sanidad del animal con menos medicamentos y no cuidar de alimentaria, productividad y beneficios monetarios. Todas las empresas de producción, estamos hablando de producción de aves, producción de cerdos, gallinas de postura, el mundo de la acuacultura, los salmones, las tilapias, incluso estamos trabajando en un liste de chequeo de abejas. Cuando las empresas cuentan con, por ejemplo, manuales de buenas prácticas, cuando tienen sus procedimientos completamente documentados, cuando las personas están completamente capacitadas en materia de bienestar animal, es bastante rápido, estamos hablando de tres o cuatro meses. Este tipo de certificación evalúa la capacitación de las personas, todos los procedimientos, los manejos que se hacen con los animales, la infraestructura y los animales directamente. Es un aspecto clave la trazabilidad, especialmente porque nosotros cuando hacemos la certificación y el sello va hasta el producto final, o sea, el producto que está en la nequil, que el consumidor no puede adquirir, nosotros tenemos que evaluar completamente la trazabilidad de ese producto para ver que no vaya a entrar a la cadena animales que no estén certificados. De hecho, nosotros hacemos tomas bien específicas, balances de masa, evaluamos, por ejemplo, en el mundo de los huevos, evaluamos la cantidad de gallina, sabemos los porcentajes de producción y evaluamos cuántos huevos produce. Y eso tiene que estar de alguna forma conectado para certificar que los huevos provienen de las gallinas que están siendo certificadas. La democratización del bienestar animal repercutiría en el valor del producto final, por lo que el acceso a productos certificados dejaría de ser un beneficio de pocos. Bueno, y a propósito de la inocuidad alimentaria en la industria lechera, quiero contarles que investigadores del Centro de Innovación en envases y embalajes de la Universidad de Santiago han desarrollado un envase de yogur que incorpora una alta proporción de poliestireno reciclado post-consumo, pero que también incluye una barrera funcional para garantizar la inocuidad del producto. En la industria alimentaria, los residuos de envases lácteos a base de poliestireno de alto impacto no se reciclan para producir nuevos. Esto, dado que al ser reutilizado su composición química disminuye la calidad y eficacia en la preservación segura de los alimentos. Sin embargo, un grupo de investigadores del Centro de Innovación en Envases y Embalajes de la Universidad de Santiago han desarrollado un envase de yogur que incorpora una alta proporción de poliestireno reciclado post-consumo, pero que incluye una barrera funcional que garantizaría la inocuidad del producto. En esta nueva estrategia lo que estamos utilizando es plástico reciclado provenientes de potes de yogur que ya hemos utilizado y los estamos incorporando para hacer un nuevo envase de yogur. Nosotros lo que quisimos era garantizar que este nuevo envase fuese totalmente inocuo para el consumidor y entonces generamos una estructura donde el material reciclado, que es el principal componente de este material, esté atrapado por otra estructura que impide que si hubiese algún tipo de contaminante en el material reciclado, este contaminante no pueda pasar al yogur. El proyecto también busca hacer un aporte medioambiental dentro de la industria, disminuyendo la cantidad de residuos de envases y embalajes generados por el sector lácteo. Lo primero que se hace es recoger los potes de yogur que ya han sido utilizados por parte del consumidor. Este reciclado supone la limpieza, la separación de tapas, de etiquetas, el troceado, hasta obtener lo que llamamos el master batch, que es una especie de pele con el material reciclado. Posteriormente trabajamos para hacer esa estructura donde incorporamos el material reciclado pero le incorporamos además esa barrera funcional que hemos señalado. La fórmula desarrollada por el equipo de la VEN también aseguraría la resistencia al impacto y la flexibilidad del plástico reciclado asemejando las características que contiene el poliestireno virgen. Eso sí, aún queda la etapa final del estudio la cual contempla la validación de este nuevo material. Estamos en la etapa final de validación pero validación de un nuevo material donde la empresa no ha tenido que cambiar ni la materialidad del envase que está utilizando ni las condiciones de proceso que es lo más difícil con las mismas condiciones tiene el mismo resultado pero con un beneficio medioambiental muy importante y incorporando ese concepto de economía circular perfecta en el área de envases de alimentos. Mientras los estudios finalizan desde el laboratorio afirman que en los próximos meses este nuevo material ya podría ser aplicado a lo largo del territorio nacional. Y ahora les presentaremos algunos hechos relevantes en el campo chileno comenzamos con el servicio agrícola y ganadero que presentó el informe de producción de vinos 2024 revelando una tendencia a la baja en la producción de vinos en el país la producción total de vinos a granel excluyendo el vino para Pisco estuvo cerca de los 931 millones de litros lo que representa una disminución del 15,6% en comparación con los 1.103 millones de litros producidos en el año 2023 esta caída se atribuye principalmente a una reducción en la superficie plantada y al sobrestock también acumulado hasta el 31 de diciembre del año pasado. Y al cierre del Global Grape Convention realizado en la región de O'Higgins representantes de la uva de mesa de Chile, Perú y México se comprometieron a trabajar en conjunto para aumentar la demanda de uva de mesa en Estados Unidos y también promover la creación de un comité mundial de la uva de mesa durante la temporada 2023-2024 las exportaciones de uva de mesas a nivel mundial alcanzaron 3,6 millones de toneladas con Chile y Perú representando cerca del 64% de los envíos del hemisferio sur. Y ahora quiero invitarlos a revisar las últimas tendencias en manejo y tecnología de post cosecha de fruta en las jornadas anuales de post cosecha que realizará el Instituto de Investigaciones Agropecuarias los días 21 y 22 de agosto en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile en Santiago. Este encuentro se realiza cada dos años y como representa una valiosa oportunidad para fortalecer la colaboración entre la academia, la industria y el sector público queremos regalar dos entradas en nuestra cuenta de Instagram arroba reportagrícola encontrarán todos los detalles para poder acceder a este beneficio. Y con esto hemos llegado hasta el final de este capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que siempre pueden revisar todo el contenido del programa en nuestra página web reportagrícola.cl y también seguirnos en nuestro Instagram arroba reportagrícola. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Gracias.